del cuerpo de los bomberos, este programa llega como una fina cortesía del Centro Médico Siglo XXI, el hogar de su salud, emergencias, resonancias, magnéticas, imágenes, laboratorio y otros tantos servicios. Todas las especialidades están en el Centro Médico Siglo XXI. Duarte XXV, esquina La Cruz, diputado Juan Comprés de la Fuerza del Pueblo. También llegamos gracias al doctor Fran Félix Ventura, cirujano, ortopedista, traumatólogo, ubicado en el Centro Médico Nacional, San Cedro, esquina San Francisco. Este programa llega como una fina cortesía de Ferretería Gama. Ferretería Gama en horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde en sus dos tiendas, con precios especiales, esta Ferretería Gama. Constructoras y Solis, Constructoras y Solis, les recuerda que al ingeniero Amado Teng, le quedan algunos apartamentos del residencial Marto I, que está ubicado en la urbanización Carmen Añil Bonó. Para más informaciones, pase por la 27 de febrero, esquina arriba. Y tenemos otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, ahí está, ahí está, hable, hable. Saludos, buenas. Sí, buenas, hable, hable, que el tiempo es rápido. Saludos. Ah, no, no, pero me está haciendo perder el tiempo, porque es que tiene que hablar de una vez. Bueno, señores, este programa llega como una fina cortesía de Centro Médico Siglo XXI. Centro Médico Siglo XXI, el hogar de su salud, emergencias, resonancias, manéticas, imágenes, laboratorio y otros tantos servicios. Todas las especialidades están en el Centro Médico Siglo XXI. Duarte, 25 esquina, La Cruz. Le voy a buscar, porque me decía el amigo, eh, eh, Ráamez Reynoso. Eh, bueno, vamos a darle paso al chino de las guarnas. Chino, buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer, bien. Hable de una vez, que tenemos el tiempo en contra. Sí. Sí, esto no te va a arreglar, Omar, del coronavirus, hasta que este pueblo no coja conciencia, y hasta que no pongan 24 horas de tu catequeta, porque de lo contrario esto se volvió. Bueno, ahí está su posición, Chino. Vamos a ver esto que yo quiero presentarle. Porque este amigo me presenta aquí, eh, él dice que Danilo Medina le habló mentira a este pueblo, porque supuestamente, Danilo, no supuestamente, fue verdad que Danilo dijo, que una serie de facilidades a nivel de los bancos comerciales, de la tarjeta de crédito, y entonces, ahora me pone aquí, todo lo que él tuvo que pagar de, de intereses, que ni que no lo iban a cobrar. Miren aquí, aquí está todo lo que pagó de la tarjeta de crédito, aquí está, es hablando con pruebas que está, mírenlo ahí. Y entonces, ahí se ve, que tuvo que pagar de 27 mil pesos, 26 mil quinientos, eh, mil ciento, setenta con cincuenta y seis, después que ellos habían dicho que no iban a cobrar mora. Entonces, eh, eso ha hecho que este hombre esté un poco, eh, disgustado y, eh, incómodo, puesto que, eh, bueno, aquí me dice Dido Renato, pero que Dido Renato me dice. ¿Qué pasó, Ángel? Adelante. ¿No le ha llegado nada por ahí? Bueno. Yo no tiene madre. Mira, entonces, este, vamos, vamos a ver, eh, ya le puse ahí, eh, señores, están asaltando, un ingeniero amigo mío, y seguidor de este programa, se salvó en uñita, se salvó en uñita, porque unos tigres que andan en la calle, ellos son los dueños de la calle, es cuestión de que usted se encuentre con ellos. Oye, ese ingeniero se salvó en uñita, que no le arrebataron su celular, es más, se dio un anoteo con los delincuentes, para que estemos claros, los que están saliendo aquí, sepan que aquí se está asaltando y se está atracando. Pero oigan otra cosa, dice ese ingeniero, que una construcción que él está haciendo, la varilla le aumentaron cuatro mil pesos a la varilla. Buena tarde aquí. Buena. Buena. Si no hablan. Buena tarde por aquí. Buena. 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 No hablan. Entonces. Dice ese ingeniero. Oye Omar. Aquí está subiendo todo y todos los materiales de construcción, digo yo, pero yo no puedo creer en las cosas así. Porque en un momento en que la economía todo se ha desplomado. ¿Cómo es? Si hay alguna ferretería que esté abierta. Porque la gama no está. Digo, eso fue en la capital que le pasó a él. Porque es una construcción que ese amigo ingeniero está haciendo en la capital. Pero dice que él fue a comprar, no me acuerdo la palabra que utilizó, varios quintales de varilla, le costaban cuarenta y siete mil pesos. Y ahora fue, y ya esa misma cantidad de varilla le estaban pidiendo cincuenta y un mil y pico de pesos. O sea, aquí se está especulando y se está alterando los precios en todo. Buena tarde. Buena. Sí, buena, un placer. Sí, Omar, adelante. Sí, pero hable. Yo le he dicho que de los que cojan el teléfono tienen que hablar. ¿Por qué me están haciendo perder el tiempo y el tiempo en televisión es oro? Le decía, señores, que, bueno, la situación se va a poner difícil, como quiera que usted lo mire. Mira ahora Donald Trump. Donald Trump suspendió, comenzando por 60 días, la inmigración en Estados Unidos. Para recuperar, dice él, los empleos que han perdido los norteamericanos con esta crisis que se ha desatado. Es decir, que esa gente, esos dominicanos y de otros países, que sus familiares lo estaban pidiendo para llevárselo para Nueva York, eso queda a un lado, eso queda suspendido. Por ejemplo, gente que tenía cita ahora para ir con su lado y que probablemente le iba a salir su residencia en estos meses, eso queda suspendido. Y dice, dice Donald Trump, eso fue una orden ejecutiva que él firmó en el día de ayer, dice Donald Trump que pudiera prorrogarla, es decir, ampliarla, pudiera ampliarla. Entonces, ya eso va a perjudicar un segmento importante de dominicanos. Tú sabes la cantidad de dominicanos, por ejemplo, que en esos dos meses, en esos 60 días, son 60 días laborables, que vienen siendo más de tres meses, la cantidad de dominicanos que iba a conseguir su residencia y se hubiera ido a Estados Unidos a juntarse con sus familiares y sabrá Dios tomar otro aire que ahora van a tener que quedarse aquí y no se sabe hasta cuándo, porque ya todo eso se cayó y ya eso quedó suspendido todo. Le voy a coger esta llamada, pero tiene que hablármelo inmediato, porque en ese pie de tiempo. Buenas tardes. Buenas. Buenas, Omar. Sí, un placer. Mira, porque me tenía que haber una invasión, me te paga haciendo la tienda, ¿verdad? Invadiendo terrenos solares. ¿Invadiendo solares ahí? Sí, por lo que me dijeron los vecinos, me llamaron, yo no pude ir a este tiempo, que empezara con él, ¿verdad? ¿No crees que? Bueno, eso sí, el colmo que estén invadiendo en medio de esta situación solares, eso, oye, la gente, miren, señores, esto no es nada, en los próximos meses que esto va a ser terrible, yo no quiero ser pesimista, pero todos los organismos internacionales auguran que la pobreza, y eso, de que este país va a ser de los menos impactados, o sea, el país va a crecer cero, pero si crece cero, eso implica que un país que crecía entre 4, 5 y 6 por ciento, que siempre la gente de gobierno se vanagloriaban, y crece cero, eso es pérdida de mucho empleo, eso es quiebra de negocio, y eso va a generar una situación de mucha desesperación, y que hay que, miren, ponerse la mano en la cabeza, porque lo que viene, no solo es que para República Dominicana, para el mundo entero, va a ser una situación difícil, es que, miren,